Hola, bienvenidos a EspoHobby TV. Otra vez en nuestro momento dulce de la semana nos encontramos para hacer todo lo que tiene que ver con la decoración de tortas y la repostería y hoy tenemos una invitada especial que es Rosy Espinillo. ¡Bienvenida, Rosy! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo lo que trajiste hoy! ¿Qué es todo lo que tiene que ver con la crema de teca? Que se usa muchísimo. Ya nos vas a explicar cómo vamos a trabajarla. Pero vieron que ahora se utiliza mucho para lo que son los cupcakes, para las tortas, para las coberturas, no solo para la decoración. Hacemos una torta y la aplicamos en infinidad de cosas. Sí, hacemos una sola cosa, viste que a veces uno tiene que hacer una receta u otra y es genial, hacemos una receta con la cual cubrimos, decoramos y hacemos de todo. Bueno, te dejo trabajar cualquier cosa mucho más. ¡Gracias! Les voy a enseñar a hacer un drip cake, que es una torta que tiene un chorreado, como decoración y unas flores. Todo de crema de manteca y bueno, el chorreado es una ganache. Estoy poniéndole la crema que puede ser comprada, puede ser hecha, puede ser un glacé, en este caso es crema de manteca, crema chantilly, ganache, la crema que ustedes elijan para trabajar. Bueno, la idea es que cuando estamos emparejando la crema en la torta, para que nos quede bien perfecta y prolija, vienen estos discos que están buenísimos y les voy a mostrar cómo se usan, que son estos de bordes perfectos, como para no volvernos locos y estar un año tratando de emparejar. Bueno, es necesario que la torta nos quede perfecta y prolija. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un disco en una base, que en este caso tengo una base hidratoria de Cooper que está buenísima, y arriba voy a poner la torta. Lo pego con un poquitito de crema al disco como para que no se mueva, le pongo un poquito de crema abajo y ahora traslado la torta. Es re importante que la torta sea una torta de manteca pesada, no que sea un bizcochuelo que se me deforma, que es blandito. Entonces, tengo una crema de batido pesado y lo importante es que esté fría también de heladera. Así yo la puedo manipular bien sin problema. Ahí la pude pasar. Así me queda bien durita y bien firme. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo un disco abajo, ahí voy a sacar esto para no hacer lío, va el otro disco arriba. ¿Sí? Lo puedo poner directo o yo lo que hago es ponerle un papel, que puede ser un papel manteca o un separador de freezer, como es en este caso, un papel film y vuelvo a pegar el disco con más crema de manteca. Entonces, ahí lo apoyo y ahí me garantizo que después, cuando lo retire, no me quede pegado el exceso de crema. Y ahora lo lindo de esto es que no voy a andar luchando. Que yo le voy a poner bastante cantidad de crema. Es importante que la torta que yo haga sea de un centímetro menos que los discos. ¿Sí? En este caso son discos de 17 para una torta que sea aproximadamente de 15, 16 centímetros. Y le tengo que poner bastante cantidad de crema. ¿Sí? Yo si no tengo este disco de bordes perfectos, me tengo que volver loca tratando de que me quede parejo y prolijo. Entonces, una vez que tengo toda la crema puesta, con este fratacho, que es una espátula que viene con los dos discos, que tiene la medida exacta, en forma recta, ¿sí? A 90 grados, la voy pasando. Ahí la voy pasando y voy emparejando. La idea es que salga un excedente de crema que me permita que esto quede todo parejo, ¿sí? Si me falta le pongo más, ¿eh? Nada de sin miedo acá. Sin miedo y tratando de que la crema, por ejemplo, hacía algún cueco, como es en este caso, lo rellenamos con más crema y le volvemos a pasar la espátula. Entonces, así me va a quedar sí o sí pareja. No es necesario hacer un curso de repostería, practicar mil veces. A todos les va a salir, no tengan miedo, porque la verdad es súper sencillo. Con estas herramientas de Cooper podemos lograr una torta prolija, ¿sí? Sin necesidad de tener mucho trabajo y muchos conocimientos. Ahí. Y miren cómo ya me va quedando todo parejo, ¿eh? Una vez que la tenemos lista, que quedó impecable, miren lo bien que queda en un segundo, en un ratito, levantamos la tapa, el disco de arriba, y ya la parte de arriba me quedó perfecta y parejita. Entonces, ahí le puedo retirar el papel. Ahí va. Y listo. Ya estamos con una torta perfecta. Esta crema, si yo la llevo a la heladera, se endurece y me permite terminar de emparejarla, ¿sí? Porque va a estar más firme. Pero hay que trabajarla a temperatura ambiente como para que esté maleable. Así que, bueno, prácticamente ya tengo una torta prolija que la hicimos rapidísimo. Ahora lo que quedaría es llevarla a la heladera como para que tome un poquito de frío o si estamos en un clima fresco que no hace demasiado calor en la cocina, la podemos dejar reservar en un costadito. Y vamos a hacer el drip que es este chorreado que lleva acá, que está en este caso en color rosa, que es con una ganache de chocolate. Así que, tengo acá chocolate blanco que está picado, chocolate común, cobertura, no es necesario que sea baño de repostería ni chocolate hidrogenado. Puede ser chocolate para tazas, si tienen también. Y crema de leche que la voy a poner en el microondas para que se vaya calentando, ¿sí? Ahí, unos 30 segundos. Es una clásica ganache, pero en este caso lleva la mitad de crema de leche que de chocolate, ¿sí? Aquí tengo 100 gramos de chocolate y 50 gramos de crema de leche, porque me va a permitir que tenga más cantidad de chocolate que una ganache normal, entonces que se mantenga firme. Si no, si yo hago ganache de partes iguales de crema y chocolate, se me va a ir para abajo todo el chorreado. Entonces necesito que tenga cuerpo. Y bueno, después la podemos colorear con el color que queramos, por supuesto. Ahí, fíjense que ya está bien caliente. La abierto sobre el chocolate. Ahí vamos. Y ahí, una vez que le tiramos la crema bien caliente arriba del chocolate, dejamos reposar para que el chocolate tome un poquito de temperatura. Unos instantes, nada más, apenas 5 segunditos. Y ahí ya empezamos a remover. Le va a faltar un poquitito que se funda el chocolate. Puede ser que se enfríe un poquito. Lo volvemos a meter al microondas. Volvemos a remover. Sí, es un trabajito de un ratito hasta que encontramos el punto. Sí, parece que no se va a integrar, pero se va a integrar perfectamente. Es cuestión que el chocolate tome temperatura y se derrita. Sí, aparte depende si el día está más frío o el tipo de chocolate. Siempre demora un poquito más en disolverse por completo. Vamos a una pausa y después seguimos mientras se disuelve este chocolate. Perfecto. Cooper Repostería, líder en fabricación de herramientas e insumos para repostería y decoración de tortas. Encontranos en www.cooperreposteria.com.ar y en Facebook como Cooper Repostería. Kindast, colorantes en polvo para decoración de tortas y repostería. Únicos con línea de colores metalizados, dorado y plateado. Búscanos en Facebook como Kindast. ¿Querés aprender todas las técnicas de decoración de tortas? Te espero en cualquiera de nuestras sedes del Profesorado Key Designer. Informes e inscripción en info arroba marcelacapó.com Se viene Expo Hobby, fiestas y decoración. Seminarios en vivo. Hágalos y llévelos. Demostraciones, sorteos y mucho más. Del 14 al 16 de septiembre, de 13 a 20 horas. Centro Costa Salguero, Avenida Costanera Norte y Salguero, Pabellón 6. Más información en www.expohobby.net Continuamos con Rocío, que ya tenemos casi listo el ganache para que puedas hacer el baño. ¿Le vas a dar color? Sí, le vamos a dar color con unos brillitos que son hermosos. En este caso, bueno, elegimos un color rosa y lo bueno es que hay que ponerle muy poquita cantidad. En este caso, bueno, le voy a poner ahí un poquito más por ahí. Los medios grasos en general siempre tienen eso, que podés teñir con menos cantidad de color antes. Claro, vemos un frasquito chiquitito, pero nos dura años, eh. Sí, sí. Y ahí lo voy regulando. Si quiero le agrego un poquito más, si quiero un poquito menos, un poquito menos. ¡Ojo! ¡Oh, no! Porque ya me pasé, entonces por eso voy a poco. Sí, un poquito más. Sí, ya está tomando un poco de color, eh. Ahí está tomando. Y es muy poquito lo que pusiste. Sí. Entonces, preferible ir de a poco y no pasarme. Tengo una consulta para la gente. Cuando vos querés empezar con el chorreo de todo, ¿le das un poquito de frío antes a la torta? Sí. Para que quizás te endurezca más y no llegue hasta abajo el chorreado. Sí, exacto. Mirá, es bueno siempre tener todo frío. Por un lado, la torta, sea de la crema que sea, tiene que estar fría. A no ser que sea con pasta para forrar tortas, que no se puede meter a la helada porque transpira y ya es seca. Así que, si es con una crema de manteca, por ejemplo, como en este caso, lo ideal es que la torta esté bien fría y que el ganache también esté un poquito frío. Pero en realidad, a temperatura ambiente, ya dejándolo estar, tiene cuerpo. Pero podemos probar y si vemos que se nos chorrea demasiado, lo ponemos un poquito en la heladera. Siempre con un papel firme en contacto para que no se le genere una costra rara y lo usamos. Y lo usas directamente. Sí. Yo creo que está bien el color, ¿te gusta? Sí, está bárbaro. Está muy suavecito, muy lindo. Sí, o le ponemos un poquito más como el terminado. Bueno, ahí va. Ahí está. Está bien. Está listo ya para volver. Para poner. Creo que está bien ese tono. Ustedes eligen a gusto, le van poniendo de a poco cada vez más hasta que lleguen al color que les gusta. Lo voy a poner en una manga sin boquillas, sin nada, porque no es necesario. Directamente lo voy a cortar con tijera la puntita y la vamos a usar. Le voy a cortar apenitas un poquito. No mucho. ¡Bolo! Y ahora sí estamos listos para hacer el chorreado. Voy a arrancar de los bordes, no desde el centro. Porque lo que a mí me interesa es primero generar este chorreadito, ¿sí? Y yo le voy regulando la cantidad de gotas que quiero que tenga. Ahí. Y ahora, si vemos que se chorrea demasiado, las llevamos a la heladera como para que se enfríe y me quedan las gotitas suspendidas en el aire. Sí, eso es automático. El chocolate un segundo de heladera ahí empieza a solidificar y ahí ya se detiene. Sí. Se detiene el chorreado. El efecto. Sí, uno puede jugar un poquito con esto. Depende de lo que quiere lograr. Puedes jugar, puedes hacerlo de diferentes colores. Es divertido, queda lindo y es rico porque es de chocolate. Entonces primero hacemos todo el borde dándole algunos más profundos que otros. Y una vez que está el borde, estamos listos para rellenar el centro. Ahí es, va quedando suspendido. Ahí es donde veo que si me falta uno, le agregamos. Bueno, esa es como la idea básica. Y ahora sí, vamos rellenando. Ahí si tengo un grumito, lo limpio. Siempre hay que tener a mano un papelito o un trapito húmedo. Lo rellenamos como todavía está bastante fluido. Puedo ponerlo todo y después pasarle una espátula o dejarlo simplemente que se empareje solito. Sí, sí, la temperatura es la adecuada, se nivela prácticamente solo. Fíjate que no lo moviste ni nada y ya se niveló. Exacto. Y quedó hermoso color. Ahí quedó. Sí, quedó sutil. Muy bonito. Muy sutil. Bueno, eso por un lado. Y vamos a hacer las flores ahora. Por otro lado. Entonces te voy a poner esto así. Gracias. Vamos a hacer las flores. Ese es el famoso drip, que es el chorreado que está de moda. Y bueno, la verdad es que es fácil hacerlo y bueno, nos tenemos que animar. Bueno, y ahora elegimos unas flores también de crema de manteca. que para hacerlas vamos a usar unos clavos de Cooper que vienen de diferentes medidas. Yo agarré este que es el más grande, que está bueno porque me permite girar bien la base. Y voy a usar unos papelitos para hacer las flores. Por ahí no son necesarios si directamente del clavo va la torta, pero a mí me resulta práctico y los uso. Voy a agarrar una manga acá y ya le voy a poner directamente la boquilla. ¿Qué boquillas para hacer flores? Hay muchas. Son estas que tengo acá grandes. En este caso, por ejemplo, voy a usar una que es número 121 de Cooper. y cada boquilla me permite hacer un pétalo distinto. Entonces está bueno porque yo puedo ir jugando y puedo ir probando y elijo cuál me gusta más. Claro, hay unos que son más arqueados, otros rectos y después a veces el movimiento es el mismo, pero el resultado final es diferente de la flor. Cada flor es... Quedan muy lindas. Sí, quedan bárbaras. En este caso, bueno, hacemos una que es tipo una rosa y la voy a hacer con crema blanca como para que... Me resalte sobre el color que pusiste. Claro, qué contraste. Igual, eso es relativo. Ustedes eligen de acuerdo a lo que quieran hacer, a la temática. Si es para un varón, lo hacen con tonos celestes o verdes. Eso, bueno, es a gusto. Entonces, directamente la crema adentro de la manga con la boquilla. No tanta crema. Yo le pongo más o menos la que me entra en la manga porque tengo que estar cómoda para hacer presión. La que me entra en el puño, inclusive podría hacer un poquito menos. Y ahí sí, pongo un poquito de crema arriba del clavo. A ver, ahí voy a hacer presión. Ahí. El papelito. Y ahora ya estoy lista para armar la flor. Este pico tiene un lado más grueso que otro, ¿sí? Yo voy a elegir primero poner para arriba el lado finito. Así los del centro me quedan más finitos. Entonces, hago primero como un zig zag para darle volumen a la parte del centro. Y después pongo, como les comenté, el lado fino de la boquilla y voy haciendo como si fuese un arco iris. ¿Sí? Como para hacer la parte del centro que me quede cerradita. ¿Sí? Es como que hago presión, levanto y vuelvo a bajar. Hago presión, levanto y vuelvo a bajar. Ahora la voy a dar vuelta a la manga. La limpio, limpio el pico con un trapito húmedo, siempre un trapito húmedo, un papel húmedo de arriba. Y voy a hacer que me quede el lado arqueado para afuera, para los pétalos de afuera. Entonces, por eso la giré y ahí veo que me va saliendo el pétalo abierto para el lado de afuera. Siempre subo y bajo. Si veo que se me ensucia mucho, la limpio. Ahí. Y ahí me van quedando las flores. Claro, el tema de usarlo hacia adentro o hacia afuera, vos podés jugar un poquito y hacer algunas flores cerradas, otras más abiertas. Al abrir, ponerlo hacia afuera, como estás haciendo ahora, te queda la rosa más abierta. Claro. Y si querés poner un pimpollito, lo seguís con la boquilla hacia adentro, entonces te queda más un pimpollito cerrado. Exacto. Uno va jugando y va haciendo flores de acuerdo a lo que le guste. Sí, y además, vos lo sacás y lo usás en el momento y si ves que tenés un huequito más chiquito en la torta, te haces un pimpollito. Claro. Y vas viendo eso. Y digo, ay, mirá, acá me quedó una imperfección. O una chiquitita. O una chiquitita, o colocás una hojita. Y así ya estaría. Lo que puedo usar para emparejar, si me quedó algún detalle o alguna partecita de crema salida, es un pincelito con un poquitito de almidón de maíz, como para ayudarme a malear los pétalos, como darle la forma que quiero. Pero en realidad, ya te digo que no es necesario. O sea, yo igual, mirá, acá abajo la quiero acomodar, quiero abrir alguno y demás. Bueno, con un pincelito con almidón, ahí la voy emparejando. Pero la verdad que no es necesario porque ya queda linda. O sea, vista desde arriba, se ve muy linda. Entonces, ¿yo puedo frizarlas? ¿Puedo hacerlas con antelación si tengo que hacer una torta para el fin de semana? Falta un mes y hago todas las flores. Las guardo en el freezer y me quedo tranquila. Entonces, a último momento, no ando a las corridas y la coloco arriba de la torta y ya la termina. Una vez que está fría, se despega perfecto el papel que le pusiste a esa base. Claro. Perfecto. ¿Hacemos otra? Dale. Bueno, y ahora para terminar, le hacemos un detalle con hojitas verdes, bien fresco, para darle una terminación. Ahí. Y ya está. Ya tenés el bouquet terminado en la torta. Exacto. Y bueno, mientras tanto, vamos a la lista de materiales. Para esta torta con flores vamos a necesitar clavos para las flores, boquillas para pétalos, boquillas rusas, picos para hojas, espátula para glacé, plato o fuente giratorio de la línea de Cooper Repostería y los colorantes en polvo King Dust. Y ya estás utilizándose acá el dorado. Exactamente. Apenitas con una gotita de alcohol, que puede ser alcohol fino o algún licor y ya estamos listas para darle esos detalles de dorado que le dan un toque especial en la torta. Quedan perfectos sobre esto que es una base de ganache de chocolate. Queda muy, muy linda. Bueno, un gusto tenerte Rocío. Te esperamos la próxima. Espero que nos acompañes en otra oportunidad. Bueno, y recuerden que ya tienen que estar agendando las fechas de Expo Hobby Fiesta y Decoración que se va a estar realizando del 14 al 16 de septiembre en el Centro Costa Salguero. Y pueden seguir con nosotros a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter. Y también en nuestro canal de YouTube al cual pueden suscribirse para recibir toda la información. Muchas gracias Rocío. Nos vemos la próxima en este momento dulce que tenemos en Expo Hobby TV. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!